La puerta se cerró detrás de ti y nunca más volviste a aparecer. Dejaste abandonada la ilusión que había en mi corazón por ti. La puerta se cerró detrás de ti y así detrás de ti se fue mi amor, creyendo que podría convencer a tu alma de mi padecer. Pero es que no supiste soportar las penas que él nos dio, la misma adversidad que así como también nos dio felicidad, nos vino a castigar con el dolor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!